Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a la Universidad Francisco Marroquín en esta sesión que vamos a dedicar a hablar una especie de panel barra debate sobre teoría monetaria, desarrollos últimos, desarrollos actuales, seguramente que hablaremos de criptomonedas y escuela austríaca todo mezclado. Tenemos hasta las 8 de la tarde, haremos un turno de preguntas seguramente en la última media hora, pero bueno, hasta entonces tendremos fundamentalmente un debate entre los tres ponentes. Mi papel aquí va a ser simplemente el de repartir juego, moderar sus intervenciones, cuando se atasquen un poquito en un tema, intentar lanzar una carta nueva para que hablen de otra cosa distinta y poco más. Espero no hablar mucho, los importantes son ellos y desde luego aquí en este foro casi que no necesitan presentación, es un cliché, pero por si alguno que está viendo en casa no los conoce, empezaré a presentarles desde mi lado. Tengo aquí a Manuel Polavieja, es ingeniero informático y fundador de Noxel Inversiones y publica asiduamente sus artículos sobre Bitcoin y teoría monetaria en la web del Instituto Juan de Mariana. Manuel, gracias por estar aquí hoy. Gracias por la invitación, un placer. A su lado está Filipe Bagus, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde imparte clases de introducción a la economía, microeconomía, macroeconomía y metodología de la escuela austríaca. El doctor Bagus ha publicado en español La tragedia del euro en el año 2013 y Por qué otros se hacen cada vez más ricos a tu costa y qué responsabilidad tiene el Estado y cómo juega con nuestro dinero. Este libro de título un poquito más largo es del 2016, ambos están en español. Y a su lado, bueno, Filipe, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias por invitarme, un placer. Y a su lado está Juan Ramón Rayo, que es licenciado en Economía y en Derecho por la Universidad de Valencia y máster y doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos, también de Madrid. Es profesor en el máster en Economía del Centro de Estudios Superiores OMMA en IE University y en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid, en esta casa. Es un autor prolífico, como muchos sabrán, y su último libro para el gran público, con el sello Deusto, se titula Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Bueno, pues las reglas aquí ya se las he explicado, cuando estábamos hace un minuto fuera todavía de la cámara, digo, mira, yo voy a lanzar una pregunta, pero Sentidos con Libertad, me refiero a ellos, para rebatiros, apostillaros y, bueno, para debatir entre todos vosotros. Y voy a empezar con quien tengo más cerca, que es Manuel. Manuel, los economistas austríacos parecen denigrar en exceso las monedas fiat y por fiat, pues vamos a entender monedas gubernamentales que se deben aceptar por mandato de la autoridad. ¿Por qué? Pues, a ver, John, la verdad es que, claro, la cercanía de la moneda fiat con el poder político, pues, evidentemente, es algo que en la escuela austríaca no casa muy bien, ¿no? Pero a mí me gustaría un poco aquí en el debate igual es bailar con la más fea, pero voy a hacer así un poco de abogado del diablo, y yo creo que quizá sí que se denigra en exceso cuando, pues un poco al hilo del libro de Hayek, de la desnacionalización del dinero y de la competencia entre distintas monedas, yo creo que sí que podemos ver que en ciertos países cuando hay, entre comillas, libertad de elección porque falla el sistema monetario y las personas tienen que ir al mercado negro, sí que realmente seleccionan, prefieren tener monedas fiat que antes que, por ejemplo, el oro o la plata, ¿no? Que es la moneda que en los círculos austríacos se suele defender siempre, ¿no? Y en realidad está en un mercado negro que les impide seleccionar el oro o la plata, ¿no? Pero sin embargo, pues en Argentina o estos países, pues prefieren atesorar dólares. Entonces, tan mala, tan mala, tan mala, yo creo que no será, ¿no? Yo creo que esa pregunta, creo que es bueno hacérsela, ¿no? Y luego también relacionado con el mundillo de las criptomonedas, que por así decirlo, eso ha sido pues desde que empezó más o menos en, empezaron los exchanges en 2012-2013, pues allí no se ha visto tampoco que haya mucha preferencia por monedas que estén respaldadas por oro, hay muchísimas monedas respaldadas por instrumentos denominados en dólares, pues más o menos hay una emisión de unos 200.000 millones de instrumentos respaldados en dólares y respaldados en oro, es que hay como 2 millones, es insignificante la demanda, y ahí no hay ninguna obligación de que nadie tenga que hacer ningún pago en dólares, ni curso fortoso, ni nada, es un poco una cosa, por así decirlo, un sistema que está al margen de cualquier jurisdicción, o ha estado al margen de cualquier jurisdicción, ahora se está empezando a regular un poco en los últimos años, pero fue una cosa que de manera totalmente espontánea surgió esa selección de monedas estables respaldadas por dólares, entonces, yo creo que es una pregunta pertinente. Por hablar así, ¿no? Sí, 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 adelante. Yo no estoy seguro de todos los matices de la palabra denigrar, pero yo intuyo que no se puede denigrar en exceso de denigrafía, es lo peor, lo peor que se puede imaginar para la humanidad, todo depende, o mucho depende de esto, el tamaño del Estado, se financian las guerras, ¿por qué tiene tanta extensión? Pues, sí, por monopolio, el Estado es el 50% o más del peso, entonces, obliga a utilizar su dinero, entonces, tiene una gran ventaja, no es una competencia libre, lo vemos como Putin, Putin ahora quiere rublos, hay más demanda para rublos, y todos los estados son pequeños putins que quieren que todos se paguen en sus rublos, entonces, hay un efecto red ahí enorme, y la gente está acostumbrada a estos dineros fiat, y si utilizaría otros, tendría que siempre cambiarlo por el dinero fiat, por la exigencia del Estado, entonces, yo creo que no hay tanto dinero fiat porque es bueno, sino, pues, pues, intervención estatal. A ver, yo creo que hay que distinguir si la moneda fiat es un buen patrón monetario, que yo creo que tiene problemas como patrón monetario de cara a preservar la liquidez del sistema financiero, básicamente porque es una moneda que crea el Estado, y por tanto, el Estado puede tener incentivos muy fuertes a privilegiar a la banca, a rescatar a la banca, y el hecho de que sea, por tanto, una moneda de discrecional creación del Estado, para discrecionalmente rescatar a la banca, eso es muy problemático, entonces, hay que distinguir si es buena, y si luego facilita la financiación estatal, y todo lo que ello conlleva, de si es un buen dinero para el usuario, y la cuestión es, ¿qué servicios busca el usuario de moneda fiat de la moneda fiat? Entonces, las dos funciones básicas que busca son medio de intercambio y depósito de valor. ¿Medio de intercambio es un buen medio de intercambio? Yo creo que sí, es decir, creo que la utilizamos masivamente como medio de intercambio, y no lo utilizamos como medio de intercambio solo porque nos obliguen a aceptarlo, quiero decir, eso puede ser dentro de un Estado, lo cual, a su vez, es discutible, porque podrías negociar los contratos en otra moneda, pero bueno, pero desde luego internacionalmente, yo tengo dólares, a mí no me obliga a nadie a tener dólares. Es más, tengo dólares en parte como reserva de valor, que es el otro uso que iba a mencionar. Ahora, como medio de intercambio está claro que es funcional, pero como reserva de valor, pues depende. Es que, claro, meter a toda la moneda fiat en un mismo saco, pues el bolívar no es una buena reserva de valor, evidentemente, el franco suizo, pues relativamente buena. Cuando hablamos de reserva de valor, no hablamos necesariamente de reserva de valor a muy largo plazo, porque si le damos a 50, 60, 70 años, evidentemente es una basura, pero nadie está atesorando valor a 70, 80 años en moneda fiat, y si lo está haciendo, pues es porque no tiene mucha comprensión de lo que le va a suceder a sus ahorros, pero para horizontes de tiempo no muy prolongados, para tener liquidez, ausencia de volatilidad en esos horizontes de tiempo no muy prolongados, puede ser funcional, y quien quiere otros horizontes más prolongados puede saltar a otros activos, como pueden ser la bolsa, como pueden ser los bonos, como pueden ser la vivienda. Que eso, sí coincido que es problemático, porque estás abocando a la reserva de liquidez a largo plazo a canalizarlo hacia activos que no deberían desempeñar esa función. Pero, insisto, si hablamos para el usuario particular, yo creo que el usuario particular, y ahí sí coincido con Manuel, no está especialmente asqueado con muchas monedas fiat, y de hecho, cuando puede elegir, en Argentina, por ejemplo, ahí no hay curso de forzos en dólares, en Venezuela no hay curso de forzos en dólares, al contrario, desincentivan el uso en dólares, persiguen el uso en dólares, y la gente busca dólares antes que oro. La pregunta es si tú tendrías dólares si el Estado de Estados Unidos nunca hubiera utilizado la coacción en el ámbito monetario, si no existiera, no existiera. Obviamente, es por la coacción que ha utilizado el Estado de Estados Unidos, que tú tienes dólares, porque sin él no existieran los dólares. ¿Pero coacción a quién? Pues a muchos. Pero no a mí. No sé si has pagado impuestos en los Estados Unidos. No, no he pagado afortunadamente. Bueno, a lo mejor algún dividendo de acciones. Pero sí, bueno, IVA, pero obviamente no tengo mis saldos en dólares para pagar IVA, si voy alguna vez de vacaciones a Estados Unidos. Bueno, el IVA, el impuesto sobre ventas que haya en algún estado de Estados Unidos. A ver, es que si la moneda fiat es una moneda estatal, claro que va a haber coacción. Todo lo que haga el Estado va a haber coacción de por medio. Eso creo que no lo... Pero la gran extensión solo tiene por esto. Si no, serían unos papeles que nadie utilizaría. No estoy de acuerdo. Es decir, la moneda fiat es un pasivo del Estado. Y es un pasivo que el Estado, porque tiene coacción, estoy de acuerdo, pero porque tiene coacción, si quiere puede cuidar muy bien. El Estado podría garantizar, si quisiera, una inflación cero de la moneda fiat. Bastaría con que reabsorbiera toda la masa monetaria excedentaria cuando hay inflación y tendrías una inflación cero. Pero podría ser un dinero, si el Estado estuviese dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ello, un dinero para el tenedor de moneda... Inflación de precios, si te refieres. Sí, inflación de precios. Pero también inflación monetaria cero. Podría no emitir moneda, si quisiera. Bueno, es una diferencia, porque tendría que inflar la masa monetaria para contrarrestar... La deflación. Bueno, de eso supongo que debatiremos luego. Pero si me refiero a inflación de precios, podría garantizar inflación cero, estabilidad de valor. Bastaría con que, si hay inflación, suba impuestos, reabsorba moneda y se estabiliza el valor. Claro que eso es coacción, si yo no defiendo que el Estado cobre impuestos. Pero para el tenedor de moneda, igual que para el tenedor de deuda pública... Es que hay mucha gente que quiere deuda pública. A la gente le están obligando a comprar deuda pública. No la compran porque es un activo hiperseguro. ¿Y por qué es hiperseguro? Porque está la coacción del Estado detrás. Eso no te lo discuto. Pero claro, como activo financiero, puedes proporcionar servicios muy valiosos. Y ahí la pregunta... O sea, yo la pregunta que me hago, yo la lanzo y está claro que, evidentemente, los incentivos de la moneda de la ciudad para que los políticos metan la mano financiera. Eso sí es inolvidable. Pero que, en el caso, por ejemplo, que poníais de Argentina, cuando te vas al mercado negro, ¿por qué eliges dólares en vez de oro? No para usarlos en Estados Unidos, además. No, no, para usarlos en Argentina. Es decir, ¿llegaríamos a la conclusión de que, gracias a la coacción, el dólar es más conveniente que el oro? O sea, ¿la coacción es capaz de hacer que el dólar sea más conveniente que el oro? Sí. O sea, llegaríamos a esa conclusión, ¿no? ¿Los dólares solo han tenido extención por la existencia en los Estados Unidos? Claro, estaríamos aceptando que un sistema colectivo es capaz de ofrecer un instrumento más conveniente que el oro. Pero ¿a cosa de quién también? A costa de los, en este caso, de los contribuyentes estadounidenses. Es como decir, ¿la deuda pública es un bono más seguro que la deuda privada? Pues sí, claro. Bueno, depende. Pero, en general, sí. ¿De un estado más o menos cabal? Sí. Pero, claro, gracias a la coacción que arrasa con toda la recaudación, se hace falta con todo el país para pagar la deuda. Pero sí, yo creo que la moneda fiat, como dices... Luego yo también diría que el efecto red, o sea, el oro, más efecto red que tiene el oro, o sea, quizá esa parte la podría tener el oro también y, sin embargo, no parece que... Pero nadie utiliza oro como para intercambios. Bueno, hasta... Casi nadie. O sea, ahora ya no, pero hasta el año 70 era el respaldo del dólar, aunque no se podía usar directamente, ¿no? Era muy indirecto. Sí. Pero vamos que históricamente sí que hay una memoria de utilizar el oro. Y grandes empresas podrían utilizar lo que quisieran. Claro, o sea, tú le hablas a alguien de una moneda de oro, una moneda de plata y no le suena a una cosa rara, ¿no? Es una cosa que, aunque a lo mejor hoy en día ya no lo usemos, pero que no es una cosa que nos quede tan lejana, ¿no? Y, sin embargo, no parece que en esos entornos se usemos. Si hubo en el momento un efecto red de pagar en oro, no ha sido una evolución natural hasta que el dinero fía. Eso es mi punto. Ese es el punto esencial. Luego quería decir que no creo que por haber un dinero estable siempre cambia el valor. El dinero, no hay nada, las valoraciones subjetivas cambian siempre y nunca puede haber un dinero estable, siempre, ni es deseable. Entonces ya terminaría de ser un dinero. ¿Puedo o cambiamos de tema? A ver, la valoración subjetiva del dinero, claro que va cambiando, pero tú, regulando la oferta, puedes evitar fluctuaciones en el valor marginal. Quiero decir, si cae el valor marginal, reduces oferta para que suba el valor marginal. Si subo el valor marginal, incrementas oferta para que baje el valor marginal. Ahí sí que podrías mantener... Primero, no lo puedes medir. No puedes medirlo. No lo puedes medir para decir que el valor del dinero es estable, porque no se puede medir el valor del dinero. Se puede hacer algunos índices arbitrarios y se puede intentar que este índice arbitrario no cambie. Pero para mí eso no es decir que tenemos un valor estable de dinero, porque unos precios van a haber subido más, otros menos, unos habrán caído, entonces el poder adquisitivo cambia, cambia continuamente. A ver, yo diría que no es fácil saber cuál es el valor marginal del dinero, pero eso de que no existe valor marginal del dinero, es decir, distinguiría entre ontología, lo que es, y epistemología, lo que podemos saber o medir. Y efectivamente, creo que epistemológicamente es muy complicado saber cuál es el valor marginal del dinero, pero en cada momento habrá un demandante marginal con una utilidad marginal del dinero, y ese será el valor marginal en el mercado del dinero. Y eso lo podrías intentar estabilizar. Tú dices que... Pero cambia continuamente. Sí, pero la cuestión es... Y no se lo puedes medir. Pero la cuestión es, cambia desde el lado monetario o desde el lado de los bienes. Y las valoraciones subjetivas. Sí, pero la valoración subjetiva de que del dinero o del bien. Porque yo puedo valorar más el bien y, por tanto, que el dinero caiga con respecto al bien porque valoro más el bien, o puedo valorar más el dinero y que el bien caiga porque valoro más el dinero. Entonces, ahí está... Por los dos lados, obviamente, por el cambio. Sí, pero... Pero cuál es la parte activa. La parte activa que ha motivado el cambio. Será o el cambio en el valor del dinero o el cambio en el valor de los bienes. Y yo estoy de acuerdo en que si hay un cambio en el valor de los bienes, no hay que estabilizar el valor del dinero, pero no estoy tan de acuerdo. Y esto creo que luego debatimos y por eso tampoco estoy entrando del todo. No estoy tan de acuerdo en que si el valor del dinero cambia desde el lado del dinero, no haya que estabilizarlo. Pero otra vez no lo puedes... Ni siquiera puedes mirarlo. Y siempre va a cambiar. Eso sí. Cambia un poco y luego intervienes. Luego cambia otra vez. Es decir, nunca vas a ser como un muerto en el hospital. Si tienes una oferta elástica, pues sí. Cuando baja el valor, retiras oferta. Y cuando sube el valor, aumentas oferta elásticamente. Claro, pero siempre va a ser inestable. Estable sería así, que no cambiaría más. Eso es lo que se puede hacer con la reserva fraccionaria. Pero estamos hablando de estabilidad total, porque yo creo que estabilidad total yo sí estaría de acuerdo que es imposible. O sea, yo creo que sería una volatilidad lo menor posible. Pero dentro de que siempre habrá cierto movimiento. Ahí, es para darle paso, porque por si puedes explicarlo, porque una vez estuvimos hablando y me gustó mucho la analogía que hiciste entre otro tipo de medidas, por ejemplo el pie, que son funcionales, aunque no sean idénticas todas ellas. Entonces, creo que puede ser un buen paralelismo con la estabilización del valor del dinero, que aunque no consigas estabilidad absoluta, puedes conseguir una estabilidad suficiente que sea funcional para la sociedad. Es que cada ser humano tiene su propio cesta. Sí, sí, sí. Cesta de cosas que compra. Entonces, para cada uno será además distinto el valor, el valor objetivo del dinero que tiene en su saldo de tesoría para las cosas que él quiere comprar. Entonces, lo que quieres estabilizar para todos es imposible. Pero puedes estabilizar... A ver... Bueno, es que no quería quitar la palabra a Manuel, pero... No, no, no. Es verdad que cada uno tiene su propia cesta y si yo atesoro en un bien cuya estabilización de valor para otros me genera una inestabilidad brutal para mí, pues atesoraré en otro bien. Porque diré, esto no me sirve para mantener mi poder adquisitivo a largo plazo. Pero, si los patrones de consumo no son tan aberrantemente distintos y si yo estoy dispuesto a tolerar una cierta fluctuación al alza o a la baja, que además se podría llegar a cancelar a largo plazo. Si no hay un sesgo sistemático en la estabilización se podría llegar a compensar. Pero, bueno, imagínate, el emisor estabiliza y mi cesta se encarece un 1%, un 2%. Bueno, pues puedo decir, no es dramático frente a otros tipos de activos que a lo mejor son más volátiles y compro oro, a lo mejor mañana sube un 10 y al día siguiente baja un 20. Pero, ¿qué dices ahora dramático? Pero, ¿qué gafan es estabilizarlo? Cuando decimos un patrón oro, que ahí hay cambios, incrementos, pequeños en el poder adquisitivo, que no son dramáticos, dices que no, necesitamos reserva accionaria para evitar esto. Bueno, luego hablamos de eso, pero, quiero decir, se tiende a la minimización de la volatilidad. Obviamente, si yo tengo una cesta, o sea, una moneda, con respecto a mi cesta, fluctúa un 2%, y no tengo otro patrón que fluctúe menos, pues me quedaré en el 2%. La cuestión es en el patrón oro, y luego discutimos, si quieres, de esto, ¿se puede conseguir una menor volatilidad del valor del oro con reserva fraccionaria? Sí, entonces puede ser preferible eso a lo otro. Pero preferible no sistémicamente, sino para cada agente económico individual. Si me permitís, voy a entrar en el debate para sacar otro tema. Estas jornadas las hemos llamado Jornadas Hayek, y el debate está propuesto, además, porque hay un libro, quizá poco conocido de Hayek, que se llama La desnacionalización del dinero, y una reflexión que podríamos hacer fácilmente es que un panorama como el actual, donde hay emisores, y estoy pensando en las monedas digitales, que emiten dineros en competencia, pues podría ser algo que, bueno, pues algunos podrían decir que hasta Hayek vio venir, ¿no? Aquí se están abordando temas que tienen que ver con la pregunta que le voy a hacer ahora a Manuel. Hemos hablado de estabilizar una moneda, hemos hablado de poder adquisitivo, hemos hablado de monedas fiat, y te digo, Tether, por ejemplo, intenta hacer eso. Es decir, tenemos un dinero de emisión privada, una moneda digital descentralizada, que intenta afrontar ese problema, con vistas a, entiendo yo, Manuel, convertirse en mejor dinero. Pero claro, resulta que el ancla que va a buscar es la moneda fiat de la que hemos hablado antes, que está denigrada. ¿Puedes comentar a propósito de esto? Y ya, si queréis, empezamos a tirar por este camino. Bueno, a ver, en el caso de Tether, de la famosa stablecoin, que es la que más se utiliza en el mundillo cripto, yo lo equipararía más a un banco privado, porque lo que hace simplemente es tener depósitos en, yo creo que no son en dólares, suelen ser en papel comercial y letras del tesoro y demás. Reserva fraccionaria. Sí, reserva fraccionaria. Y emite tokens, que cada token vale un dólar. En el fondo, en vez de ser un depósito, que es una anotación en cuenta en la contabilidad de un banco, pues es un token que va en blockchain que sea. Pero eso es un poco, pues da lo mismo, que sea papel, que blockchain, que la contabilidad de un banco. Yo creo que eso es el soporte, es un poco lo de menos. La naturaleza es básicamente un banco privado. Sí que hay algún otro esquema, que alguna vez he comentado yo con Juan Ramón, que es más descentralizado, que lo que hacen es tener en el activo activos volátiles tipo Bitcoin y tipo Ether y emiten tokens por valor de un dólar. Y lo que hacen, que es como estos activos son muy volátiles, lo que requieren es un colateral muy grande. Por ejemplo, si quieres tú emitir o que ese banco automático te dé 10 dólares, pues le tienes que dar 12 dólares en valor de Bitcoin. De manera que si Bitcoin o Ethereum caen, pues antes de que caigan por debajo de 10, ellos lo venden. Entonces, ahí se ve, la verdad es que es un ejemplo muy chulo. Yo creo que el proyecto no tiene mucho recorrido porque es carísimo, porque quieres que aportar 12 para sacar 10. Pero sí se ve muy bien cómo funciona la reserva fraccionaria en ese caso. y la verdad es que, a pesar de que yo piense que no tenga mucho recorrido, se está utilizando, está funcionando, está manteniendo los pasivos de ese banco automático, están manteniendo su parida con el dólar y parece que de momento funciona. Ahora creo que quieren además incluir otro tipo de activos, pues hipotecas y cosas así. Eso ya es más difícil porque ya tiene que tener el sistema una manera de interactuar con el mundo exterior. No es como aquí que se limitan a cosas que cotizan dentro de estos mercados y pueden obtener esa información y bueno, pues que si tiene un baja de valores que se quiera ejecutar la garantía es todo muy automático. Con cosas de fuera ya es más difícil porque tienes que absorber los precios de fuera y eso es técnicamente mucho más complejo. Pero ahí sí que, yo creo que Hayek cuando escribió ese libro si viera esto, la verdad es que independientemente de lo que haya, de lo que se esté moviendo ahí, al final no subió para nada. Bitcoin o Tether o lo que sea, diría, o sea, esto es como un como un quimicefa del mundo de la moneda que es interesante para estudiar y para ver cómo funciona. Se han intentado incluso cosas como lo que proponía Silvio Gessel, esta moneda que tenía de murraje, pues eso sí, que la moneda poco a poco va perdiendo, se le va a propósito, se le va quitando una parte de su valor y si no te la gastas, si no te la utilizas, si no la mueves. se llamaba Freycoin, si no recuerdo mal. Freygeld. Freygeld. O Schundgeld. Puede ser, sí. O sea, la de Gessel Freygeld, pero a lo mejor la digital se llamaba Freycoin. Ah, vale. No, que estabais hablando de cosas distintas. Él decía el nombre de Gessel y tú el nombre de la moneda. Yo me refiero a la digital, a la que existe, que ha sido un fracaso absoluto, vamos a decir, que apareció en 2013 o algo así, o incluso antes, y vamos, es una cosa que no ha dado que esta tensión está ahí muerta de risa, nadie la demanda ni nada, pero pero yo creo que es útil verlo, oye, mira, a lo mejor la han implementado mal y también es posible, pero que hay, es como un campo de experimentación muy interesante, pues todas las ideas que han ido por ahí todos estos años y siglos atrás, pues hay gente que la voy a implementar y a ver qué pasa, a ver si la gente la demanda o no la demanda, yo creo que en ese sentido, pues si Jair lo viera diría que qué interesante esto, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Sí, o sea, yo el paralelismo con la desnacionalización del dinero de Hayek sería cuidadoso, el último ejemplo que nos has puesto del stablecoin automatizado sí creo que es más cercano al modelo que planteaba Hayek, pero Hayek no olvidemos, él planteaba la emisión de pasivos bancarios estabilizados contra una cesta de mercancías, eso no es exactamente lo que ha surgido aquí, Bitcoin no es eso, Ethereum no es eso, las stablecoins propiamente salvo quizá esta, que podríamos entender Bitcoin como mercancía y por tanto que está automatizando la estabilización del valor del valor de su moneda contra esa cesta de mercancías, pero Tether pues es un banco tradicional pero en el blockchain ya está. Entonces, si acaso la importancia que puede tener Hayek es haber quebrado de alguna manera el esquema mental de que el dinero tiene que ser un monopolio estatal y de que no puede haber dinero fuera del monopolio estatal, esto, este florecimiento de alternativas monetarias anestatales sí creo que es un un éxito hasta cierto punto una confirmación de las ideas de Hayek pero la propuesta concreta que hizo no se ha visto materializada salvo quizá en ese caso que mencionabas. ¿Cuál? El de DAI, ¿no? Sí, el de DAI. Aunque está referenciado al dólar también porque claro al final tienen que referenciar a alguna cosa entonces... Claro, ¿qué unidad de cuenta estabilizas? ¿Philip quería decir algo? no está muy bien la idea de Hayek de dejar el monopolio del dinero pero se ha quedado corto hay que privatizar el dinero estatal por estos efectos de red y luego tiene otros defectos la propuesta de Hayek como la reserva faccionaria no distinguía entre dinero propio y sustitutos monetarios pero yo quería hablar también sobre lo de la estabilidad y hablamos en Twitter sobre esto pero no es el medio obviamente para... ¿por qué un dinero con un poder adquisitivo estable es preferible a uno que continuamente gana en poder adquisitivo? Yo prefiero un dinero que todos los años sube mi salvo de tesorería del poder adquisitivo un 1% por ejemplo y es más el origen del dinero lo que pasa cuando estamos en tricky y la gente empieza a utilizar un medio de intercambio cada vez hay más demanda de este medio de intercambio se expande el uso que pasa con el poder adquisitivo de esta cosa que va a ser el dinero pues sube entonces si tú dices pues no puedo subir entonces tiene que ser una mercancía que es posible que se renta muchísimo la oferta en este momento cuando se está monetizando para que no sube en valor si es posible aumentar rapidísimamente la oferta no va a ser un buen dinero va a surgir en esta competencia uno que sube el poder adquisitivo entonces el origen del dinero está íntimamente conectado con la deflación de precios algo más natural y más sano porque así se adapta más rápido además a ver se puede estabilizar el valor del dinero no con una mercancía que te hay que distinguir la base monetaria de los sustitutos monetarios como bien decías entonces la base monetaria yo sí creo que hay ventajas muy razonables en que sea un dinero de oferta inelástica que no se pueda incrementar alegremente la oferta ahora eso no impide estabilizar su valor a través de una elasticidad de la oferta de sustitutos monetarios y tú podrías en el surgimiento del dinero otra cosa es que no tiene mucho sentido cuando el dinero está surgiendo tratar de estabilizar su valor porque la volatilidad es tan grande que no vas a poder estabilizarlo es que en esa coyuntura no va a salir nadie que diga yo voy a asumir el riesgo de estabilizar el valor de esto porque está fluctuando tantísimo es como estabilizar el valor de bitcoin ahora es que es un riesgo gigantesco hacer eso entonces en ese momento no ahora cuando ya se ha logrado una estabilidad razonable es decir bueno creo que más o menos creemos que el valor del oro es estable salvo que haya un cierto componente deflacionario y demás pero que no es que fluctúe cada día un 20% arriba o abajo o sea en patrón oro los precios son más o menos estables con una cierta deflación vale entonces ahí ya sí que es más razonable o ya es más factible empresarialmente estabilizar ese valor entonces tú dices yo quiero un dinero que se revalorice cada año bien claro y los comerciantes también quieren mercancías que se revaloricen cada año pero son objetivos incompatibles porque si se revalorizan las mercancías de los comerciantes tenemos inflación si se revaloriza el dinero frente a las mercancías tenemos deflación entonces socialmente ¿quién tiene que ganar? yo no digo que tenga que ganar nadie ahora no creo que muchas veces los austríacos ortodoxos como que presuponéis que hay una especie de prioridad moral del dinero frente al resto de mercancías como no no es que tenemos que proteger que el dinero se pueda revalorizar cada año y que haya deflación no proteger es lo natural es la evolución de la primera de mercado proteger huerta de soto yo en Ancapia financiaré ejércitos privados para cargas en bancos de reserva fraccionaria yo creo que eso es yo creo que eso es proteger el valor de la revalorización de la base monetaria porque estás impidiendo que se emitan sustitutos monetarios eso no he entendido a ver cuando digo yo proteger la posibilidad de revalorizar el valor del dinero me refiero a que os queréis cargar la reserva fraccionaria que lo argumentaréis por otro lado no queremos introducir el virus bueno si bueno pero si yo monto un banco de reserva fraccionaria y no hay estado llegáis al ejército privado un grupo de mercenarios y decís estáis cometiendo fraude váyase usted de aquí vamos al juicio bueno vamos al juicio bien entonces ahí lo que estáis haciendo es darle un monopolio a la moneda para impedir que entren competidores de la moneda que estabilicen su valor es como si un empresario dice yo quiero que mis mercancías se revaloricen y todos los que ofrezcan sustitutivos de mi mercancía los llevo a juicio por fraude bueno pues estarás protegiendo el monopolio de ese señor para que se revalorice su mercancía pero por qué hay que proteger la revalorización de esa mercancía no no ahí estamos en el lado ético y ahí es que no haya este tipo de contratos con la doble disponibilidad no es que eso es por cuestiones morales no para impedir que aumente yo creo que hay un solapamiento entre cuestiones morales y preferencias económicas si hay una por eso si claro pero a veces se pueden forzar los razonamientos éticos para que te lleven a las preferencias económicas o las preferencias económicas para que te lleven a los razonamientos éticos algunos lo hacen si no 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 ese es un pecado en el que podemos caer todos pero que digo que aquí casualmente los dos van en el mismo sentido y ambos razonamientos en tu lado también en mi lado también hasta cierto punto es decir yo no yo no creo que la deflación sea moralmente mala por ejemplo pero dices económicamente hubiera un problema o no creo que puede ser preferible estabilizar el valor del dinero sí pero tampoco voy a mandar al ejército a ningún lado si hay deflación vale quiere decir algo Manuel vale le paso la palabra sí sí claro volviendo un poquito al hilo de lo que proponía Hayek de esa competencia y esa privatización que también decía Philip lo dejo un poco aparte cuando he dicho antes hemos puesto los ejemplos de Teter el otro y tal y he dejado Bitcoin aparte pero yo creo Bitcoin sí que es totalmente un ejemplo de voy a decir mercancía privada porque dinero entendido como medio de pago comúnmente aceptado todavía no es yo no yo tengo dudas de que pueda serlo pero como mercancía evidentemente sí que sí que está funcionando lo que pasa es que no es eso que Hayek se está imaginando de bancos en competencia porque esto es como claro los bancos lo que hacen es emitir pasivos emitir sustitutos monetarios o como lo queráis llamar pero Bitcoin en sí mismo es una cosa es un conjunto de reglas que ejecutan que están pues que el que lo inventó pues dio oye dio en el clavo está muy bien alineado está muy bien alineado todo para que pues ese conjunto de 21 millones de unidades funcione bien tengan un valor de mercado y bueno son baratas de intercambiar son atesorables adorables difíciles de falsificar o casi imposible baratas de almacenar etcétera entonces yo creo que sí que dejando todos todos los otros experimentos aparte sí que destaca sobremanera con los demás lo que pasa es que claro que no es no es exactamente lo que lo que hay imaginaba de competencia de empresas privadas emitiendo dinero porque Bitcoin no es ninguna empresa privada emitiendo nada es una cosa un activo real y sobre lo de la estabilidad que precisamente creo yo que es el problema que tiene que tiene Bitcoin para poder ser dinero y sobre todo unidad de cuenta que también Hayek hablaba mucho de la importancia de ser unidad de cuenta pues para el cálculo económico y que claro si tú tienes una unidad de cuenta que es estable eso facilita mucho la contabilidad etcétera etcétera y eso es muy útil para todos claro ahí Bitcoin tiene problemas ya no solo por la parte que comentabas tú Filip que podría aplicarse a Bitcoin o a lo hora en su momento cuando se monetizara yo que sé no sé cómo sería eso pero que en la fase de adopción claro evidentemente la demanda sube la oferta de vida pues esa fase es muy buena y crece mucho precio el problema también de Bitcoin es que al ser la oferta fija no sabemos si cuando la adopción X que sea la que se llegue se estabilizara si es que se estabilizara será una estabilización relativa porque la demanda de liquidez siempre fluctúa y cada una oferta de Bitcoin siempre va a ser fija entonces ahí hay un problema y el propio Satoshi lo reconoció dice mira es que yo yo no sé cómo yo no sé cómo el sistema un software que está dentro de un ordenador puede averiguar el precio de las cosas fuera sin que alguien lo manipule o sin que alguien lo tal entonces yo es que no doy para más o sea ya he hecho bastante y voy a dejar la solución más sencilla que yo creo que es que es dejar una oferta fija y así se va a quedar entonces ahora pues estamos ante una situación yo creo un poco inédita de pues cómo eso va va a reaccionar en el futuro yo a mí en principio la sensación que me da es que va a ser siempre volátil posiblemente siempre también más volátil que el oro porque el oro sí que tiene un mecanismo de estabilización pero igual puede quedarse ahí jugar un papel entre el oro y las bolsas algo así y podría jugar un papel como inversión o mercancía pura que son los que para intercambiarse y ahí podría podría jugar ese papel pero claro el tema de la estabilidad eso es más complicado que una moneda tipo bitcoin sea estable sí pero no es imposible yo creo que no es posible pero tiene que ser debe ser muy difícil es que también depende de las ventajas que haya en buscar eso quiero decir no sé hasta qué punto el mercado ahora está demandando eso si tienes el dólar o el euro buscas que bitcoin sea medio de intercambio o buscas otra cosa no lo sé ¿hay alguna propuesta? los monetaristas de mercado Samner y demás que sí que proponen en vez de una cesta de mercancías como decía Hayek referenciar al producto interior bruto nominal y a través de un mercado de futuros que sería un sistema descentralizado de mercado de competencia pues unos apuestan a si el 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 va a ser tanto tal y eso podría ser una referencia para emitir él lo propuso yo creo que un sistema híbrido que era un mercado de futuros donde la fed se fijase para decidir qué es lo que tiene que hacer de forma un poco decir lo que salga de aquí de este mercado de futuros eso es para el dólar eso era para el dólar yo no sé si podría existir algo similar que ya fuera totalmente descentralizado y que esa emisión dependiera de ese mercado de futuros sobre el producto interior bruto y luego también que si el producto interior bruto es la preferencia correcta en el siglo XIX había una deflación de precios en casi todos los países continúa que a largo plazo caían los precios y bastante y no impidió un crecimiento largo sino fue grande sino fue el origen del crecimiento y tampoco veo por qué un empresario tampoco prefería una moneda más fuerte que una más débil que tiene o que tiene el valor constante porque el vendedor prefería una moneda que él recibe cuando él vende que mantiene el valor constante a una que sube el valor bueno pues yo creo que con Bitcoin se ve muy claro porque la gente si tiene monedas que se van revalorizando no las no las larga no las gasta en fin pero ahora vamos otra vez a este que es no es un mercado libre que hay los efectos red no no pero digo Bitcoin o sea la gente tiene Bitcoin y holdea ¿por qué? porque dice esto va a seguir subiendo y no lo gasto entonces claro si tú tienes la expectativa de que eso va a seguir subiendo no lo gastas entonces si eres un empresario tú puedes poner precio en Bitcoin pero claro no te va a dar nadie Bitcoin si esperas una revalorización entonces puedes poner el precio en otra moneda que tenga un valor estable y por tanto que el comprador no tenga incentivos a atesorar la moneda buscando su revalorización futura pero si yo tengo una moneda que sube todos los años un porcento en valor pues si yo puedo invertir y tener una un margen del 2% ya tengo el 3 sí pero porque no voy a invertir porque lo voy a quedarme con el 1% si puedo ganar el 3 ya pero yo estoy diciendo va a estar en en bienes de consumo no en inversión es decir yo soy un empresario saco a la venta televisores digo Bitcoin yo quiero cobrar en Bitcoin cliente cero que nunca vamos a consumir porque tenemos expectativas deflacionarias en parte sí pero lo tenemos en el sector tecnológico con el iPhone el siguiente iPhone va a ser mejor no cuidado pero ahí lo que tienes y sin embargo no 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 cuidado ahí lo que tienes es un abaratamiento de la mercancía y tú estás hablando de un de una revalorización de una apreciación de la moneda estamos hablando de cosas distintas cuando baja el precio del iPhone sube poder adquisitivo el dinero sí pero vamos a ver si yo gano poder adquisitivo frente a todo yo obviamente tengo un incentivo a atesorar eso yo creo que es obvio sí pero es que en cualquier hay preferencia temporal si no consumes que sí que yo no digo que no vayas a consumir nada pero vas a consumir menos eso está claro entonces si yo soy un empresario y y salgo a la venta mercancías y no las vendo o vendo muchas menos pues yo diré oye no hace falta que me paguéis en Bitcoin porque en Bitcoin no me viene nadie a comprar pagadme en dólares ¿y por qué puedo querer yo dólares? pues para porque el empresario necesita un medio de intercambio para comprar lo que él necesita si no ingresa si no ingresa a Bitcoins no podrá pagar con Bitcoins entonces tú dejas una parte muy importante de la masa monetaria fuera de circulación y además si la revalorización ni siquiera como en el caso de Bitcoin que todavía es peor ni siquiera es predecible porque bueno si es un 2% de ganancia al año pues aún descuentas eso y ya está pero si dices no es que aquí te puede subir un 50% el año que viene pues yo no me voy a comprar pizzas con Bitcoin porque a lo mejor de aquí 10 años lo que me gasto en una pizza es una mansión ¿no? Ya claro Bitcoin ahora es sí sí es de especulación aquí habría especulación no es un dinero como era el oro entonces yo hablo sobre el parque de oro sí pero que sí que hay más incentivos a atesorar una moneda y si hablamos del oro porque el oro obviamente se gastaba pues la gente lo prefiere claro pero si yo bueno la gente lo prefiere hay más más demanda más sí sí se atesora yo ahí a ver introduciría una cuestión a ver que algo y en el caso del oro porque yo creo que es más fácil verlo porque estamos hablando de que se puede ganar un poder exitivo del 2% o del 1% o lo que sea pero esa revolución no puede ser cierta porque si es cierta pues por ejemplo cuando en el mercado hay una OPA y se va a comprar tal día no sé qué a 40 euros y estaba a 30 eso automáticamente va a 40 porque es una información cierta que se sabe y si tú sabes que algo va a valer X dentro de un año el mercado automáticamente lo arbitra y lo descuenta con los tipos de interés que sea etcétera vale pero si el oro hoy no vale lo que va a valer el otro año dentro de X es porque hay una incertidumbre o sea al final aunque a largo plazo y en retrospectiva dices ostras pues sí ha subido en el presente realmente si no ha alcanzado el precio del año que viene o del siguiente es que todavía hay incertidumbre y eso esa incertidumbre implica volatilidad y es que a lo mejor ese es el problema que las cosas que se tienden a revalorizar son imperpindablemente más volátiles evidentemente cuanto más potencial de revalorización hay más volatilidad y cuanto más suave sea la volatilidad no es necesario tú puedes tener más volatilidad en algo que que era a largo plazo estable que uno que sube sí pero yo lo que creo que está o sea no es tanto que sería dinero gratis algo que sube establemente no es tanto que puedas tener volatilidad en algo que a largo plazo sea muy estable que podría ser pues no sé si hay cambio climático pues el clima el tiempo que haga día a día ¿no? sino que aquello que que se revalorice inciertamente será muy volátil o sea que P implica Q pero Q no implica necesariamente P creo que es lo que se está diciendo es decir estabilidad puede ser volátil pero también puede ser no volátil y revalorización sí o sí va a ser volátil claro eso es lo que yo veo porque por ejemplo esto cualquiera que está un poco en los mercados financieros o simplemente con el concepto de cubrir una divisa este tipo de cosas el cubrir que algo renunciar al beneficio para buscar el no perder y buscar la estabilidad eso se puede hacer pero asegurarte no yo me aseguro un 2% un 3% un 4% eso es como un poco imposible ojalá pudiera pero es que eso sería si no lo sabemos beneficio no sabemos si el próximo iPhone va a ser mejor que el anterior hay incertidumbre siempre claro entonces no sabemos si el poder adquisitivo dominarlo en iPhones va a subir claro entonces incluso aunque el oro en retrospectiva podemos ver que en ciertas épocas acababa ganando ese X% del año es una cosa que claro que sabemos después pero que de entrada no sabes y si quieres apostar por eso yo creo que te toca apechugar con volatilidad pues yo no llamaría eso volatilidad y a lo mejor ese es el a lo mejor quizá ese es un poco el problema no lo sé yo lanzo la pregunta a lo mejor quizá es un poco el problema que tiene el oro que realmente tiene ese punto más de volatilidad precisamente porque es un poco defaccionario porque considera mejor su valor y es una volatilidad que a lo mejor pues muchos no quieren prefieren yo prefiero que a lo mejor no ganar X al año pero tener esa menor volatilidad porque total a mí me llega la domina y en cuatro días me la he gastado entonces que más me da a mí la que se desvalorice un poco un 2% al año hay que tomar en cuenta también los costes que introduces cuando introduces un sistema de banca con reserva fraccionaria para estabilizar este poder adquisitivo que tenemos los costes de auge y recesión que no hemos hablado todavía sobre ello pero son costes muy importantes si existen muy importantes si existen sí de eso te voy a convencer estoy abierto a que me persuadas no pero por volver un poco a la estabilización con el con el oro no a ver el patrón es que claro aquí también el patrón oro tenía una inflación del 2% más o menos a largo plazo un crecimiento de la masa monetaria dices no que que había una lo que promediera la inflación 1 o 2% en el siglo XIX la deflación perdón vale con reserva fraccionaria aquí estamos jugando a dos bajas es decir esa deflación moderada era una deflación con reserva fraccionaria con eso sí pero hay otros factores solapados ahí también después de la guerra civil en los Estados Unidos sí pero con reserva 100% ¿qué deflación habrías tenido? probablemente pues a lo mejor el 4% yo supongo más o menos el existimiento económico que haya 4% pero es que ahí no estás considerando la demanda de dinero especulativa debido a la dificultad de estabilizar ese valor que puede ser todavía mayor pero es que además si no si no hay reserva fraccionaria y el oro se tiene que adaptar solo por la producción a corto plazo es muy inelástico claro claro entonces ahí sí que tendrías mucha volatilidad a corto plazo ese es un problema la cuestión es por qué va a subir de repente la demanda la demanda del dinero si no hay reserva fraccionaria y no hay ciclos económicos al contrario si hay reserva fraccionaria sí que a lo mejor estabilizas pero si no pues puedes tener un movimiento especulativo de subida de demanda de dinero que sea autoalimentado la demanda del dinero es muy estable en una comida de mercado ahí te estás poniendo los ropajes de Friedman encima ropajes monetaristas de estabilidad monetaria ¿por qué? como que la demanda de dinero es estable pues si sube la incertidumbre entonces yo subo la demanda quiero más quiero un salvo de tesorilla más alto pues en una economía de mercado no hay guerra pues sí puede haber catástrofes naturales que suben la incertidumbre y así pero ahí es bueno pues que aumente la demanda que la gente consume menos aumenta sus saldos de tesorilla deja bienes de consumos de consumir que pueden utilizar aquellos que están afectados por la catástrofe natural y hay que tomar en cuenta también por la catástrofe natural no se producen tantos bienes o se destruyen bienes pues está bien que gente ahorra y deja libre bienes y aumente su saldo de tesorilla a ver demanda monetaria de dos tipos transacción y precaución tú estás hablando de la demanda de precaución ante incertidumbre y puede haber incertidumbres mil puede haber incertidumbres mil incluso que el clima empresarial se enrarezca sin necesidad de que haya un ciclo económico tal como lo describe la escuela austríaca ¿de qué? el clima sí las expectativas empresariales el cambio climático bueno eso también podría ser no pero no pero me refiero las expectativas empresariales se enrarezcan más allá de si hay un ciclo de desajuste temporal de ahorro-inversión o no pero aquí porque va a haber sin el ciclo cambios bruscos en el clima que puede haber a lo mejor si el Estado o si cambia el gobierno o algo así pero que puede haber expectativas autoalimentadas y luego transacción pero eso son las Animal Spirits de Keynes bueno pero que Keynes hablara de algo no significa que sea necesariamente falso o sea sí pero te pregunto entonces tú escribes eso de los Animal Spirits que claro que hay Animal Spirits otra cosa es que eso explica el ciclo yo no creo que eso explica el ciclo pero que hay Animal Spirits se ve día a día en bolsa o sea que hay pero no crees que hay correcciones del mercado contra acciones irracionales especulativas de nuevo a qué plazo claro que yo creo que el mercado se autocorrige pero no necesariamente se autocorrige cada segundo automáticamente y luego eso es demanda con motivo de precaución y con motivo de transacción ¿qué? porque la cantidad de transacciones no es estable a lo largo de todo el año en Estados Unidos lo sabéis muy bien había un problema en el mes de septiembre ¿por qué? porque había que pagar las cosechas pero se puede utilizar medios de compensación mecanismos de compensación y esto también es interesante ¿por qué? el ahorro en la demanda de dinero que instrumentas a través de cámaras de compensación eso es aceptable aunque tiende a evitar la deflación cuando supuestamente la deflación es positiva y es algo que hay que abrazar y que hay que buscar y en cambio sustitutos monetarios que no son más que otra forma de articular medios de compensación porque son sustitutos que se cancelan entre sí en las cámaras de compensación eso hay que evitarlo pero en todo caso son dos cosas diferentes no son cosas diferentes son formas de articular exactamente lo mismo no, porque en uno tienes medios fiduciarios creados por reserva fraccionaria y en el otro tienes también porque los pasivos de la cámara de compensación también son medios fiduciarios si nos ponemos así os voy a pedir la palabra y cambiamos un poco de tema nos queda una hora ya hemos cubierto la primera hora de debate y ahora antes de cederle el micrófono y las preguntas del público os lanzo un comentario habéis hablado de estabilidad fundamentalmente de fomentar la demanda de la moneda o no pero con los dineros digitales se pueden pueden ser dineros programables es decir todas esas reglas el emisor las puede utilizar a voluntad y creo que no están tan lejos no estamos tan lejos de empezar a verlos ¿qué opináis? pero ¿qué tipo de dinero digital sería programable? ¿euros digitales? sin respaldo de efectivo ¿te refieres emitidos por el banco central? los llaman CBDC monedas digitales de los bancos centrales bueno es que ahí depende hay distintos modelos de moneda digital de bancos centrales es difícil hablar en general porque de nuevo puede ser una moneda que esté totalmente controlada por el banco central puede ser una especie de bitcoin que simplemente sea promovido por el banco central y luego no tenga ningún control salvo que él se comprometa a estabilizar con sus activos esa emisión monetaria si se desvía el precio de esta moneda compro o vendo pero pero sí claro si hablamos de moneda digital de los blancos centrales al estilo chino que es lo que algunos parece que defienden pues sí ahí básicamente con un apunte contable te expropian todo si quieren y no hay ningún tipo de privacidad pero luego tienes otros modelos donde sí hay privacidad donde la capacidad de intervención no es no es tan grande y que se podrían acercar más al efectivo pero un efectivo digital digamoslo así algún comentario lo vamos a ver el país factible qué dudas os suscita yo creo que hay hay un interés obviamente en el estado de tener dinero digital porque el dinero en efectivo es libertad no se puede controlar y además como siendo efectivo de una moneda fiat es coacción sí sí pero vale relativamente hay libertad en el sentido que no no te saben que haces una transacción luego la otra ventaja es que pueden introducir tipos de interés negativos porque si ahora hacen tipos de interés negativos para la gente de la pie en el banco ellos lo pueden sacar debajo del colchón entonces hay una corrida bancaria y pues por eso no lo han hecho probablemente lo hubieran bajado aún más los tipos de interés debajo de cero y para los clientes también los clientes retail también con una moneda digital un euro digital sí lo podrían hacer y podrían ver todas las transacciones que haces sería equivalente a un aumento de los impuestos porque hay mucho mucho mercado negro que contribuía entonces sube el peso del estado y además tienen ciertos poderes sobre tipo que pueden decir pues tú has hecho esto esto en el pasado más control de la población entonces es horrible y es a lo mejor sí está en su interés pero creo que está lejos espero tener la razón que está lejos porque la gente no lo aceptaría tan fácil creo yo en el caso de las monedas digitales de los bancos centrales tengo la sensación de que tiene un cúmulo de contradicciones a la hora de intentar sacarle adelante importante porque por ejemplo como lo habéis imaginad que existe esta posibilidad de que con un clic de ratón tú pasas el depósito de tu banco a esta moneda que es directamente un pasivo del banco central europeo por ejemplo y que estamos en 2012 o en 2011 en España o en lo de Chipre no me acuerdo cuando fue de repente claro es una facilidad para una corrida bancaria espectacular entonces claro que pasaría en ese caso porque a lo mejor en Alemania pues en 2012 pues la gente estaba tranquila con sus bancos pero aquí en España la fuga de euros que hubo para allá fue impresionante de esta manera facilitaría mucho este tipo de situaciones entonces claro ahí tendrían que poner te puedes ir cuando quieras a la moneda del banco europeo pero depende de la situación porque a lo mejor es que si lo haces en un momento que no nos viene bien hablo desde el punto de vista de los políticos nos desestabilizas todo el sistema bancario de un país Manuel si me permites el modelo que se está pensando de monedas digitales de bancos centrales es con coeficiente de caja del 100% lo cual a Filip le gustará mucho y es que no necesariamente y es que los bancos pueden hacer de intermediarios del banco central porque claro la gente no va a tener cuentas directamente en el banco central tendría cuentas en los bancos pero simplemente serían intermediarios 100% respaldados por pasivos de los bancos centrales con lo cual ahí no habría riesgo de corrida bancaria porque sería 100% claro pero si tienes un depósito en el banco en el banco popular por ejemplo y dices yo quiero cambiar no esto yo no lo quiero yo lo que quiero tener es esa moneda emitida por el banco central europeo directamente que está respaldada 100% no no es que solo puedes tenerla a través del banco comercial pero ahí el banco yo lo que tengo entendido es que el banco hace solo por así decirlo de intermediario pero no es una por eso que no tienes pasivos del banco tienes pasivos del banco central a través de el intermediario lo que quieres decir es que en ese caso eliminarían todos los depósitos bancarios eso es que ese es uno de los grandes peligros para la banca claro hombre claro si eliminas todos los depósitos bancarios todos los pasivos o sea no tendrías por qué eliminarlos pero serían mucho menos competitivos que directamente ser acreedor del banco central claro ese modelo es muy radical porque claro entonces los bancos no pueden crear no pueden crear un pasivo contra una hipoteca no lo van a hacer porque el interés de ese sistema bancario es tan grande que no lo van lo van a hacer claro pero y cómo emiten entonces los pasivos los bancos comerciales bueno lo pueden emitir como hasta ahora pero serían sus pasivos claro vale entonces si yo soy titular de ese pasivo yo tengo un derecho contra el banco central del banco popular digo el banco central no me gusta voy a cambiarlo pero el banco comercial puede tener reservas en moneda digital de los bancos centrales la cuestión es los particulares que o sea una cosa es el balance del particular que ahí el banco no pinta nada y otra es el balance del banco con el banco central el banco puede tener reservas en moneda del banco central en su activo para hacer frente a desembolsos de depósitos o sea para eso tendrían que monetizar todos los pasivos o sea el banco central tendría que monetizar todo la banca es decir pues ahora ya todo es mía o sea no digo que no pero que es súper radical o sea es una no creo que tenga que monetizar depende qué cantidad quiere introducir también es que si se introduce experimentalmente y demás no vale yo solo digo que si no es ese caso en el que en el que se eliminan los depósitos bancarios si existe la posibilidad de tener un depósito en el santander o tener un token que está directamente emitido por el banco central europeo aunque esté gestionado por un banco comercial pero que esté directamente emitido el tema o sea el tema de las corridas bancarias yo creo que sería un problema sí pero no es ese el modelo o sea yo creo que ese modelo no se ha planteado luego también está el tema de lo que decía Filipe del anonimato claro pues es un instrumento totalmente distinto a lo que era el efectivo y es un poco raro que las hicieran anónimas yo creo que no las van a hacer cuando se están intentando tocar el efectivo por todas partes y están con medidas de país por todas partes por lo cual casi seguro sí o sí que no van a ser anónimos que ahí también por conjugar el comentario que ha hecho Filipe a lo mejor la única moneda digital de los bancos centrales aceptable socialmente sea una anónima ahí dependerá de la resistencia que ponga la ciudadanía y esperemos que ponga bastante esperemos que sí pero o sea lo que está diciendo Powell es una cosa un poco extraña y es que sea que garantice la privacidad pero que a su vez permita si hace falta levantar el velo para ver quién hay detrás claro pues eso es lo que decía que para mí es un cúmulo de contradicciones eso es una contradicción está claro se ven un poco yo tengo la sensación de que con todo este rollo de Bitcoin y tal se ven un poco empujados y dicen algo tengo que hacer pero cuando se van a hacerlo dicen claro pero es que si hago esto tengo que ser anónimo porque no quiero que sea anónima y si lo hago así entonces resulta que hay corredores bancarias y yo no quiero o sea es un poco que está un poco en un callejón ahí que no saben muy bien qué hacer entonces yo estoy de acuerdo con Filipe en que posiblemente pase mucho tiempo hasta que lo veamos y al final lo que salga puede ser una cosa o unismo ilimitada o un engendro bastante raro porque porque es en sí mismo para mí es un concepto complicado teniendo en cuenta los objetivos que ellos tienen de eliminar el efectivo de querer controlarlo todo es un poco complicado pero es complicado muy bien pues llegados ya a esta hora que son las 7 y 10 prácticamente pues yo lo que quiero es abrir las preguntas del público así que levantad la mano y quien no me ha dado tiempo ni a acabar muy bien la pregunta es ¿quién tiene la primera pregunta? voy a dar aquí primero segundo y el tercero al fondo de la sala bien tres minutos de preguntas les podemos acercar un micrófono o la repito yo pues adelante la repito yo al micrófono bueno que más de los tres es un debate de gran nivel muy interesante y se ha aprendido mucho yo le quería hacer una pregunta a Juan con respecto a lo que ha dicho que me parecía muy interesante que él acumulaba medios fiduciarios porque entiende que el descuento de servicio fiduciario es así va a ser menor o le proporciona una seguridad pero cuyo colateral en parte es la coacción del estado aparte de otros activos etc etc entonces de alguna manera estoy en acuerdo con Bagus cuando defiende un coeficiente de caca que impida que ese pasivo tome valor mediante esa coacción entonces yo quería saber un poco la opinión de Bagus vale voy a pedir a Juan Ramón que reformule la pregunta comentario porque le va a resultar más fácil al que a mí a ver lo que pregunta Gustavo es bueno a raíz de un comentario mío de que yo tengo dólares y por tanto atesoro dólares que como los dólares si se basan en la coacción si no es posible un medio de cambio que no se si la realidad es que le das valor el dólar porque hay una detrás del estado entonces claro una reserva fraccionaria contra un coeficiente de caja eliminaría esa fracción en parte me cuesta reformular porque no termino de entenderlo o sea lo que dice Gustavo es que si hubiese coeficiente de caja del 100% en lugar de reserva fraccionaria no sería necesaria la coacción estatal para que el dólar tuviera valor no más que nada lo que podemos es descontar el mercado de una manera más honesta que tiene valor en el intercambio y que no tiene valor o sea es que de nuevo yo distinguiría entre el valor de la base monetaria y el valor del depósito del sustituto monetario entonces la base monetaria siendo moneda fiat si es moneda fiat va a tener coacción es decir es una moneda política bueno hombre podría decir el estado emite estos papeles y me desentendo totalmente de ellos y que sea lo que Dios quiera ahí como mucho la coacción sería la de financiar con impuestos esa emisión pero bueno pero si es una moneda fiat tal como la entendemos nosotros que es un pasivo gestionado del estado es que ahí es coacción sí o sí se basa en los impuestos que tiene detrás pero que no veo que encaje tiene eso con la reserva fraccionaria pero en moneda fiat pues entonces tienes 100% en moneda fiat que se basa en la coacción que establece reserva fraccionaria en oro pues entonces tiene reserva fraccionaria en una es un activo que está es un activo que está en dinero sí pero o sea la coacción tú dónde la ves en la moneda fiat o en el depósito estás obligando a los deudores bueno en este caso a pagar impuestos pero no el depósito sino el dólar por eso digo que la reserva fraccionaria es un fenómeno que afecta a la elasticidad de depósitos y el depósito no tiene valor porque obligues a pagar en dólares podrían ser depósitos en oro y sería la misma casuística en cuanto a los depósitos lo que tiene valor porque obligas a pagar aunque eso también es o sea en última instancia sí pero yo no creo que el dólar tenga valor porque cada ciudadano esté obligado a pagar que también lo está relativamente insisto sino porque el estado puede utilizar la coacción para recaudar impuestos y estabilizar el valor de la moneda pero que eso es con respecto a la base monetaria entonces tú puedes tener si tienes coeficiente de caja del 100% en moneda fiat hay coacción si tienes reserva fraccionaria en algo que no sea fiat no hay coacción entonces la coacción es bueno digo coacción del estado bueno en el mercado libre no podría podrías tener un mercado libre donde si no fuerais con el ejército a arrasar bancos habría otro para que el juez el juez va a determinar que un contrato entre ambas partes que no perjudica a terceros es una ilegalidad hay una doble disponibilidad no hay doble disponibilidad Filip o sea si yo te prometo que te voy a dar cuando tú me pidas una onza de oro ¿qué doble disponibilidad hay ahí? ninguna si un depósito una onza de oro no, no, no no me cambies te he dicho si yo te prometo que te daré a ti una onza de oro si me regalas una onza de oro está muy bien no, no te la regalas pero eso no es un como que no es un contrato bancario a regalar oro como que no una donación una promesa de pago como no es una deuda claro me prometes hacer sí, vale entonces tú podrías endosar esa deuda a un tercero ahí no hay doble disponibilidad de nada ¿qué doble disponibilidad hay ahí? si yo regalo el oro a otra persona claro no, no pero que estamos hablando del pasivo o sea yo Juan Ramón Rayo te prometo a ti Philippe Agus que cuando tú me lo pidas te daré una onza de oro obviamente esto es un ejemplo no es un contrato en firme entonces ese pasivo mío que lo tienes tú tú eres el acreedor lo puedes endosar a un tercero y ahí no hay doble disponibilidad de nada tú no has tenido el oro en ningún momento lo he tenido yo a lo mejor ni lo tengo yo sino que cuando tú me lo pidas lo tengo que conseguir y tú puedes utilizar ese derecho de cobro tendrá un valor de mercado y lo podrás utilizar como sustituto del oro en sí mismo ahí no hay doble disponibilidad el ejemplo no es lo de la banca de la banca emite sustitutos sustitutos bancarios eso es muy entonces si yo es que puede ser perfecto eso porque no es perfecto es un pasivo a la vista porque es a la par el sustituto monetario perfecto es que si yo soy si yo soy Amancio Ortega que no lo soy probablemente ese pasivo mío a la vista cotice a la par que no va a comprar a la par un pasivo de Amancio Ortega de 100 euros imagínate es que si cotiza un pasivo de Amancio Ortega a la vista con descuento te están regalando el dinero básicamente cotiza a 98 pues tranquilo 2 euros gratis y yo lo compro va a cotizar a la par en el mercado ese pasivo porque riesgo nulo y disponibilidad a la vista es que es definición de sustituto monetario de sustituto monetario perfecto de Mises bueno Ramón Filip os voy a interrumpir voy a si no os importa dar paso a la siguiente pregunta ¿vale? y luego Filip y luego Filip volverá al tema pero está muy bien está muy bien es lo que un debate en libertad lo que sí os voy a pedir es que las preguntas sean breves intentemos minimizar la interacción espectador ponente porque si no la gente que vea el vídeo no se va a enterar de lo que está pasando realmente vamos con las preguntas al grano por favor yo no he visto ninguna así defensa a favor de Bitcoin a lo mejor no lo he entendido bien porque todas las características que se han dicho de Bitcoin una de ellas ha sido la volatilidad que al menos con respecto al oro tiene muchísima más volatilidad otra que no puede llegar a ser dinero o que al menos se ve complicado que de momento no lo es y que las perspectivas tampoco son demasiado halagüeñas el oro sí lo fue fue prohibido y la tercera es obvia que no lo es al día de hoy que no es una unidad de cuenta entonces cuando habéis de Bitcoin como dinero mercancía tampoco sé a qué si lo que pregunta es que si Bitcoin tiene algo bueno porque hemos estado hablando que si no es estable no es unidad de cuenta etcétera a ver yo creo que sí y como mínimo lo promete y lo digo de forma contundente en el sentido no de dinero mercancía sino de mercancía seca es decir mercancía en el sentido porque yo esto lo quería decir en la escuela austríaca y sobre todo a partir de Mises se entiende mercancía como algo que tiene valor de uso pero yo leyendo es que entiendo lo contrario que mercancía es aquello que va al mercado mercantil mercadería que se compra y se vende lo que caracteriza la mercancía es lo que se compra y que se vende y algo que solo sirve para comprarse y venderse es una mercancía pura y en este caso sería Bitcoin y qué es lo que tiene en mi opinión Bitcoin que destaca como activo novedoso pues la capacidad que tú tienes de poseerlo de que no te lo quiten y de que no te lo diluyan es que a lo mejor no es dinero pero bueno que más da al final lo importante es que tú puedas utilizarlo como yo no lo diría como depósito de valor sino como inversión a largo plazo que puede tener un valor en el futuro y que tienes tu control y que no tiene riesgo de contrapartida que no tiene riesgo de inflación y que es muy difícil de confiscar y ahora estamos viendo con el caso de las sanciones a Rusia que podemos estar más o menos de acuerdo pero el caso es que ha sido brutal como de repente dicen estos dólares dejan de ser tuyos y aquí se ha acabado la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada entonces no sería una especie de razonamiento circular porque al final bitcoin vale porque otros nuevos entran también a poseer bitcoin pero realmente no tienen ningún valor de uso si es una mercancía porque se intercambia pero por ejemplo no es un dinero evolutivamente surgido claramente no lo es y en todos los sitios donde el dinero ha crecido sí que tenía un valor de uso principal por ejemplo en las cárceles del tabaco no fue el oro los cabezas de ganado las conchas todo eso pero parece que el bitcoin depende de que siempre también siga entrando nueva gente a utilizar bitcoin para que mantenga al menos su valor ¿no? Vale a ver lo que dice sí la pregunta es que claro que sería un razonamiento circular porque bitcoin no tiene un valor de uso de consumo por así decirlo distinto al de intercambiarse a ver yo ahí lo que yo pienso es que la propia intercambiabilidad ya es una utilidad en sí misma es decir que sea difícil de falsificar que sea muy barato de almacenar que sea transportable que sea divisible etcétera etcétera que esto son todas las características de la vendibilidad que decía Menger que vendibilidad no quiere decir poder adquisitivo ni valor de cambio que es un poco lo que lo que sí parece que dice Mises yo por vendibilidad entiendo las características como mercancía en el sentido de cosa útil para intercambiar para comprar y venderse porque una cosa muy grande por ejemplo pues es un tiene un un coste muy grande para intercambiar pero una cosa que es que lubrica o sea es como lubricante el intercambio o sea por así decirlo ¿por qué la bolsa de Nueva York el único que esto que es Change tiene valor? no te lo puedes comer ni te lo puedes poner de abrigo ¿qué es lo único que hace? facilitar el intercambio facilitar el intercambio tiene valor pues Bitcoin o el oro es una cosa que tiene valor porque facilitan el intercambio y sabemos todos sabemos aquí que los intercambios hacen más ricos a las partes que intercambian con lo cual la cosa o la herramienta que facilita que esas dos personas sean más ricas pues deriva el valor de ahí eso es lo que yo creo que es lo que subyace en la teoría de la mercancía de Menger que yo creo que es un poco olvidada y que Bitcoin entra ahí y nos puede hacer verlo es decir sin llegar a la parte de dinero porque bueno luego el dinero es la mercancía más líquida pero ¿qué pasa con las mercancías que se quedan entre medias? la mercancía entendida como cosa que se compra y se vende que yo creo que es el sentido de la mercancía porque Robinson Crusoe no tiene mercancía solo tiene cosas que usa él no compra y vende sí por complementar porque yo simplemente para que quede constancia mencionas a Menger de qué libro o artículo estás hablando para que el interesado pueda leer internet y leerlo de principios de economía perfecto adelante Juan no creo que quedaba por rematar un punto que es enterrar el teorema regresivo del dinero de Mises que es lo que subyace en tu pregunta que me consta que Manuel no le tiene mucho aprecio al teorema y yo tampoco a ver una cosa es que el activo o la mercancía que se utilice o que devenga dinero esa evolución hacia el dinero se vea facilitada potenciada por el hecho de que tenga un valor de uso original porque de alguna manera ya tiene un efecto red detrás y ya hay unas ciertas expectativas convergentes de que eso puede tener valor entonces sí evolutivamente si algo tiene valor se puede convertir en un punto focal monetario más fácil que si algo no tiene valor de acuerdo ahora imagínate que todo lo que tiene valor de uso es más imperfecto para ser utilizado como medio de intercambio y como depósito de valor que algo que se crea como Bitcoin de la nada y no tiene un valor de uso como tal no digo que eso necesariamente vaya a triunfar evolutivamente pero sí va a plantear una competencia evolutiva porque la gente va a decir hombre esto a lo mejor se termina convirtiendo en dinero no porque tenga valor de uso sino porque tiene propiedades tan buenas para ser dinero para utilizarlo como medio de intercambio como depósito de valor que a lo mejor tiene dinero y si suficientes personas convergen en esa visión ahí ya tienes dinero el oro hoy o el oro en el patrón oro no tenía dinero no tenía valor porque hubiese un valor de uso subyacente en el oro el oro tenía valor porque era dinero y porque se utilizaba como dinero si se llega imagínate que a la gente de repente le deja de gustar el oro como orfebrería da igual no es un cambio sustancial y al revés si se elimina todo el efecto red o todas las funciones monetarias mejor dicho del oro que tenga valor de uso tampoco es un consuelo muy grande es decir cuál sería el valor el precio del oro si dejáramos de demandarlo absolutamente como para usos monetarios ese fue el punto inicial la derivada es el intercambio el valor que tenía anteriormente si ahora volviese a eso si mantendría algún valor pero claro pero sería una depreciación del 90% a lo mejor entonces decir no yo es que tengo este activo porque tiene un valor de uso fundamental y como mucho puedo llegar a perder el 90% pero bueno es algo y bitcoin también puede tener valor como coleccionable si baja el precio del oro un punto se va a utilizar masivamente industrialmente como conductor por ejemplo se va a sustituir todo el cobre por oro porque es mejor conductor es un seguro contra la desmonitización que es importante si es una calidad del dinero es una propiedad que puede tener una propiedad importante pero el oro también es más que yo no soy anti-oro porque no te gusta siempre cuando te mandamos dinero nos pasamos en el poder adquisitivo del dinero no es verdad te basas en la expectativa del poder adquisitivo futuro claro pero ¿cómo voy a hacer una expectativa sobre poder adquisitivo del futuro si no se puede ser una expectativa arbitraria no tiene por qué es decir puede haber convergencia de expectativas sin historia otra cosa es que sea más difícil pero que no es imposible entonces decir si yo no tengo sin ningún precio ¿cómo voy a demandar dinero? Bitcoin no tuvo ningún precio Bitcoin no tuvo ningún precio y surgió así pero si alguna vez tenía el primer precio porque alguien vio una utilidad pero y el precio de antes ¿cuál era? ninguno si pero vio una utilidad futura claro igual como alguna mercancía por primera vez tiene un precio ¿qué utilidad? tenía Bitcoin si no tiene ninguna utilidad la utilidad es de llegar al jardinero en todo caso yo hay una cosa bueno pues eso pero entonces te cargas el teorema regresivo porque la gente demanda dinero en función de los servicios monetarios que espera que esa unidad le provea hay una cosa ahí sobre el oro a ver primero Mises llega también luego a reconocer que el servicio monetario en sí mismo eso es un libro es que no me acuerdo del título pero que recopiló escrito suyos en alemán y se tradujo en inglés en el año 90 y tal donde dice que el servicio monetario en sí mismo es valioso eso lo llega a decir entonces ahí eso casi entra un poco en contradicción con su propio teorema de regresión porque si algo tiene las calorías para proporcionar para lubricar el intercambio pues ¿por qué no puede empezar así? pero yo diría incluso que con el oro el caso del uso industrial como conductor es una cosa muy reciente que tiene 100 años o poco más pero antes el único industrial que se le conoce es el de joyería y yo no sé si también como colorante de vidrio para el rojo o algo así pero eso los dientes vale los dientes pero bueno el uso en los dientes el uso como anillo el uso como pulsera en parte es monetaria el uso como para tanques puedes utilizar si es muy barato no pero lo que quiero decir es que el uso como joyería es dudoso que sea simplemente como raíles de trenes no pero los trenes son muy modernos yo me refiero que el uso como pulsera como diente como anillo y tal tiene también mucho a ver con la seguridad con la transportabilidad dado su baja densidad de valor y su escasez etc el llevarlo así hay ejemplos de tribus y ejemplos ecológicos que además los hemos vivido a principios del siglo XX en la polinesia un caso donde se utilizaban no tenían oro pero tenían otros coleccionables lo digo coleccionables porque lo llamaba así pero son como medios de intercambio producto de dinero que el hecho de que fuera un collar no era porque era bonito y porque donase sino porque era una forma de transportarlo o sea eran cosas que estaban pensadas solo para ser medios de intercambio yo o sea yo llego incluso a la posibilidad de negarla mayor de que el oro que el oro no ha tenido nunca se puede llegar a defender que el oro no ha tenido nunca un uso industrial que el uso como joyería es una forma de uso monetario se podría llegar a decir y yo creo que hay en qué no pero dice cuando cuando surgió originariamente originariamente según el tema era más regresivo ahora da igual quiero decir lo que le importa es lo que pasó hace 5.000 años claro no pero simplemente no lo dice dice que se hacen las expectativas sobre el poder adquisitivo de dinero en el futuro a base del poder adquisitivo del pasado pero ¿cuál era el de bitcoin? claro es que no tiene ¿cuál era el poder adquisitivo del pasado? y aparte aparte es que ¿cómo que del pasado? porque de alguna manera es decir ¿qué influencia tiene el pasado sobre el poder adquisitivo del futuro? o sea por ejemplo que existe una inflación del 7% lo que sea entonces probablemente pero la inflación del 7% no es porque digas ayer valía 100 y creo que subirá un 7 ¿no? dices yo creo que será 107 ¿cuál era ayer? 100 por tanto la inflación será del 7% pero lo que lo que intentas estimar es el valor futuro no no dices no ¿cuál es el valor de atrás? le añado una revalorización automática que no sé por qué ha de ser esa revalorización y me da el valor futuro es que no es así la única conexión que se establece es que que el futuro va después del pasado pero es que eso es no decir nada a ver si tú quieres comprar un litro de leche mañana y si no sabes por supuesto un litro de leche ¿cuánto dinero vas a demandar? que sí que es más complicado pero que no es imposible de hecho el primer litro de leche no tenía precio previo y aún así surgió el precio del litro de leche bien voy a dar paso y si sacas un nuevo producto al mercado o lo mismo un OPV ¿cuál es el precio de una empresa? no lo sabes ¿eso significa que no tiene precio? no, se descubre en ese momento no es que digas es como decir no el precio de las acciones de hoy depende del precio de las acciones de ayer bueno, sí hombre hay una continuidad temporal pero hay un primer precio de una acción el dinero no es una OPA el dinero es el medio de intercambio comúnmente aceptado por lo cual se utiliza para facilitar los intercambios por lo cual necesitas saberlo y todo eso son servicios valios primero que no es sólo que se utilice como intercambio también se utiliza como reserva de valor y por tanto si tú crees que te lo van a aceptar en el futuro y te lo pueden aceptar en el futuro porque si el dinero tiene buenas características tú puedes esperar que otros aprecien esas características y que te lo vayan a demandar son expectativas convergentes que estoy de acuerdo en que es más fácil que converjan si hay un valor histórico de referencia pero que no es indispensable y que Mises se empeñe en decir que eso es indispensable es un error y pretender explicar el valor futuro en función del valor pasado más allá de decir que el futuro va después del pasado es un error Filipe si quieres te ofrezco una réplica antes de buscar la siguiente pregunta no, tenemos cosas más importantes vale, perfecto perfecto bien, pues vamos a ver son hora y media quedaría la pregunta de Gustavo al fondo y quién quiere hacer otra pregunta una ahí solamente un turno después de Gustavo y dos vamos a cerrarlo con vosotros dos y si da tiempo pues metemos otra más pero en principio Gustavo él y él adelante Gustavo el mercado pues no voy a hacerlo no hace falta para hacer el cálculo económico no hace falta que sepa los intereses justamente para poder ir y voy a gastar si no tenemos un ánimo de gastar y ver que se sacuecen expectativas pero no hay otra cosa que ha dicho Filipe es que lo que hace la cámara de compensación es muy distinto de lo que hace un banco de capital a principio los bancos de central están en cámaras de compensación además en la cámara de compensación lo que te decía es que si te parecía mal es que no se crea este deuda porque si crea deuda estás generando sustitución sustitución de dinero y si el banco de central está haciendo lo mismo no hay tanta de interés como tal bien Filipe puedes reformular la pregunta para la gente de internet y ya respondes ah vale pues lo lo primero lo voy a reformular lo siguiente era lo de la cámara la cámara de compensación porque yo creo que en un momento es un problema en un momento no y la cosa esencial es que está respaldado por ahorro real entonces si yo invito una una y vendo una una letra a tres meses alguien me da dinero pues entonces él está restringiendo su consumo pero si si el banco crea crea nuevos medios fiduciarios que son sustitutos monetarios perfectos que son invertidos además que bajan el tipo de interés y no solo a cuarto plazo sino a largo plazo también entonces se ha creado más dinero en el sentido amplio sin que alguien haya ahorrado entonces eso causa el ciclo porque no hay suficiente ahorro para terminar todos los proyectos y eso es el problema pero pero tú has dicho que la cámara de compensación para ti no es problemática de hecho que sería una solución al exceso de demanda de dinero con motivo de transacción ¿vale? pero una cámara de compensación lo que compensa son deudas denominadas en dinero si no hay creación de deudas por encima de la oferta de dinero el problema es exactamente el mismo no estás compensando nada de hecho es que los pasivos de la cámara de compensación en Estados Unidos los utilizaban los bancos como medio de intercambio el sustituto monetario entre sí entonces eso es un sustituto monetario en lugar de emitido por un banco emitido por una cámara de compensación si tú debes 100 euros y yo te llevo 100 euros lo podemos compensar claro pero lo que y si en lugar de compensar circula ¿cuál es el problema de eso? ¿qué circula? tú me has dicho yo te debo 100 euros eso porque no puede circular por ahí que en lugar de que me lo debas tú me lo pasa de ver él pero no es un sustituto monetario perfecto ¿por qué? si tú eres un deudor excelente y además eso es un tú me debes 100 euros a la vista o a muy corto plazo que ahí discreparíamos de la definición de Miser pero bueno ¿por qué no va a circular a la par? es que no veo ningún inconveniente para que una deuda es que de hecho yo creo que ya habrá deudas de empresas a muy corto plazo que circulen a la par o casi a la par o sea si Amazon emite deuda a una semana es que eso circula a la par segurísimo vamos segurísimo incluso a tipos negativos ¿por qué no circula? ¿para qué va a circular si tienes el dinero bancario? pero si porque ya tienes una estructura de pagos detrás y de hecho porque si Amazon empieza a hacer esas cosas le viene al regulador y le dice porque Google quería emitir dinero propio como un banco que no sería más que deuda propia y no la han dejado pero has tenido ciudades en Reino Unido por ejemplo Lancashire que se suele citar mucho en el siglo XIX donde no había bancos y circulaba esto y son sustitutos monetarios pero siempre está alguien ahorrando cuando se crean nuevos sustitutos monetarios perfectos nadie está ahorrando eso es la a ver pero es que a ver si es que esto es lo si tú dices que una deuda particular que una deuda empresarial a corto plazo implica ahorro o puede implicar ahorro mejor dicho el descuento de esa deuda por un banco también implicará ahorro porque simplemente has trocado una deuda por otra es un swap de deuda no ella crea nuevo dinero que se puede no porque el dinero el dinero comercial es decir la letra de cambio por ejemplo la sacas de circulación está en el activo del banco por tanto es que además podría ser una aceptación bancaria el banco podría decir oye señores esta letra de cambio la avalo yo y eso circula eso cuando se ha hecho ha circulado tan bien como un pasivo bancario porque es un pasivo bancario es una letra de cambio avalada por un banco ya está es pasivo bancario es un sustituto mortario perfecto te voy a hacer un ejemplo tenemos una banca con reserva 100% y una empresa que está financiada por ahorro por gente que no consume y ha comprado la ayuda o el capital de esta empresa y financia su proyecto de inversión y ahora empieza a emitir una letra que vende al banco y el banco crea nuevos sustitutos monetarios entonces esta empresa de repente ya no necesita tanta financiación en el mercado sino puede utilizar este dinero creado creado por el banco para pagar entonces ahí puede haber más inversiones porque se ha librado este dinero que ya no necesita ya no necesita estos ahorros entonces puede empezar un nuevo proyecto porque tiene más caja ahora a ver si esa empresa ya ha bajado el tipo de interés si es el tipo de interés a corto plazo si esa empresa si a largo plazo no tiene efectos a largo si arbitra no como que no si no arbitra no tiene efectos claro que no va a tener si baja el tipo de interés a corto plazo y yo soy inversor no me afecta mi decisión de invertir si no hay arbitraje no no estoy arbitrando yo tengo mis ahorros y veo que los tipos de interés al corto plazo bajan porque la expansión crediticia de la marca de la facturidad ¿qué hago? ¿voy a invertir a corto plazo? a lo mejor quería invertir a corto plazo ahora bajar ¿o qué hago? pues invierto más a largo plazo ¿qué pasa a largo plazo? yo estoy ¿cómo estoy descalzo de plazo? no lo tengo es mi equity entonces si estás arbitrando quiero decir te estás moviendo entre ambos mercados no tienes mercados segmentados es lo que estoy diciendo afecta en la medida en que haya un salto de un mercado a otro pero es normal ¿qué pasaría? yo no digo que sea normal o que no sea digo que a corto plazo y si no hay arbitraje no baja el tipo a largo pero como no hay arbitraje como no me afecta Juan Ramón vamos a bueno pero por contestar al ejemplo que ha mencionado rápidamente por favor si tú una empresa compra un banco y lo que hace es descontar sus letras de cambio en el banco que creo que es el ejemplo que has puesto primero esa empresa ya podía hacer circular sus letras de cambio sin necesidad de pasar por el banco solo que a un descuento algo mayor pero lo podía hacer circular en segundo lugar pero entonces alguien tiene que ahorrar alguien tiene que ahorrar el que compra la letra de cambio está ahorrando es que yo creo que ahí hay un problema de concepción de que es el ahorro sí 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 y muy grave si yo si yo te endoso a ti un pasivo mío una deuda mía y compro mercancías eres tú quien está ahorrando tú ves que por el hecho que no lo vas a ver porque lo niegas no es que no lo entiendas sino que lo niegas pero que por el hecho de comprar un pasivo una deuda a cambio de bienes presentes eres tú el que está ahorrando porque eres tú el que ha renunciado a consumir contra la adquisición de un pasivo los medios fiduciarios son bienes presentes no es que no son o sea es deuda ¿cómo va a ser un bien presente? entonces estás diciendo ¿el dinero no es un bien presente? no es que es sustituto del dinero por mucho que sea un sustituto muy bueno del dinero no deja de ser sustituto un billete de banco no es una onza de oro ¿cómo va a ser lo mismo? un billete de 10 euros es lo mismo como 10 euros en ING en mi cuenta no es lo mismo no, no es lo mismo una cosa es un pasivo del banco central y la otra es un pasivo del banco igualmente vamos a suspender el debate y que no que dos cosas sean sustitutos muy cercanos o incluso perfectos no los vuelve exactamente la misma cosa y es que además no son sustitutos perfectos porque el oro tiene utilidades no monetarias y el billete de banco no o sea que no son sustitutos perfectos os voy a pedir brevedad en las siguientes respuestas en las dos preguntas últimas que quedan allá tenemos la penúltima adelante no, sería reestablecer la libertad en el sistema monetario pero vamos a hablar sobre el ético un poco muy bien no voy a entrar vale bueno a ver si nos sobran a lo mejor algunos minutos podemos entrar la última pregunta por ahora y si hay tiempo para más pues tomamos algunas más creo que he entendido que es que un dinero que sea perfectamente inelácido por la parte de la oferta es intrínsecamente volátil y el beneficio de todos como uso de dinero no debería ser responsabilidad de todos los usuarios el publico a través de derivados transfieros con opciones en el futuro para poder cumplir esa inestabilidad a tu dinero ¿puedes pesear quien la responde? bueno o mano sí la pregunta era que si hay un bien inelástico que no puede responder y adaptarse a la demanda para que su valor sea estable que si no sería responsabilidad del usuario el estabilizarlo el mismo utilizando instrumentos de cobertura hombre pues sí lo que pasa es que ahí claro pues ya tienes un coste porque cubrir una posición no pues no no sale gratis el tener un seguro de cambio por ejemplo en una divisa no lo sabemos un seguro de vender petróleo a tal precio eso implica una prima ¿no? o o si lo haces con un futuro pues un tipo de interés también ¿no? la contrapartida te va te va a colar y luego aparte tienes un riesgo de contrapartida con con quien te ofrece esa cobertura es decir una de las una de las gracias entre comillas de Bitcoin es que no tienes riesgo de contrapartida pero si para que sea estable tienes que incurrir en riesgo de contrapartida pues pues ya no es lo mismo ¿no? ya tienes un instrumento híbrido o sintético si lo quieres llamar que tiene unas características distintas al instrumento original porque si luego resulta que el el que te ha dado la cobertura no te paga pues pues lo que creías que tenías no lo tienes o si te lo prohíben o sea toda esa parte de de sistemas de crédito y tal un riesgo de contrapartida siempre implica un tercero que existe y que es localizable al que puede llegar quien sea un malo un gobierno o un estado y decir oye tú estabas cubriendo el riesgo de este señor pues este señor se ha metido a un país no le pagues por ejemplo o porque estés en una lista de cualquier lista de las que hacen aparente que yo creo que que hasta cierto punto si se responsabiliza el usuario con estabilizar ese ese valor porque tú puedes decir oye el oro es un activo real y nadie emite sustitutos monetarios contra el oro y por tanto es un he dicho el oro como decir la plata no por no entrar en polémicas de patrón oro la plata es un activo real muy volátil porque nadie emite sustitutos monetarios contra él pues quiero estar yo en la plata con esa volatilidad me quiero cubrir esa volatilidad con todo el coste que decía Manuel pues vale lo hago que no quiero estar ahí pues me voy a otro activo que si se emitan sustitutos monetarios contra él y que por tanto tenga un valor más estable es decir que te estás moviendo entre mercados en función de si esa volatilidad la quieres soportar o no y de cuál sea el coste de estabilizar esa volatilidad sin sustitutos monetarios y aquí quiero volver a la definición de sustituto monetario perfecto porque esta es una de las trampas que hace Mises y quiero que que Filipe pues defienda a Mises haciendo trampas un sustituto monetario perfecto puede dejar de ser perfecto entonces ya no es perfecto porque si un billete de banco puede quebrar o sea si un banco puede quebrar entonces no es un sustituto perfecto del oro lo será en este preciso instante pero no a lo largo del tiempo en el mundo no hay nada perfecto vale pero entonces me estás dando la razón es un concepto un poco irreal quiere decir que subjetivamente es que tampoco no es igual si en la masa en la M1 está el dinero en efectivo y los depósitos bancarios ¿por qué? porque son porque los monetarios no quiero utilizar la palabra perfecta porque solo yo soy perfecto pues bueno utilizamos un sustituto vale pero entonces monetario primero un sustituto monetario que la gente utiliza igual como el dinero vale sí pero lo utiliza para ciertas cosas yo para a lo mejor atesorar contra cualquier riesgo a 30 años no voy a utilizar dinero bancario utilizaré oro porque no son sustitutos perfectos en todo caso un sustituto imperfecto pero casi 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 perfecto ¿se puede utilizar como medio de intercambio? es lo que definen Mises como su sustituto monetario perfecto es algo un bien presente que se puede intercambiar sin ¿por qué es un bien presente? a la par no hay duda en la posibilidad de intercambiarlo pero que algo se intercambie a la par por el dinero propio que algo se intercambie a la par sí puede cambiar eso puede cambiar sí que algo se intercambie a la par mientras se piensa que se puede una participación en un fondo monetario se puede intercambiar a la par eso es un bien presente una participación financiera en un fondo monetario es que estás diciendo que el sector financiero crea bienes presentes simplemente dándole a un botón es que eso eso sí es keynesiano eso sí es creo prosperidad de la nada material no es prosperidad bueno hombre si es un bien presente debería ser prosperidad porque si yo puedo crear bienes que son útiles de la nada tú lo que creas son derivados un billete de lotería también es bien presente y pues un billete de lotería que va a ser un bien presente un billete de lotería es un derecho contingente a recibir un cobro en el futuro será un bien pero a la gente le gusta tocar la lotería porque bueno y le gusta jugar al casino y en el casino lo que hace son apuestas entonces o le gusta no sé es decir es como decir le gusta jugar en bolsa la bolsa es un bien presente las acciones no son un bien presente es que no sé o sea un bien presente es un activo real sin contraparte y por definición y por definición un bien que está presente ahora no es que presente está todo o sea porque una acción también está presente sí tienes razón todo está presente pero está no no te da un derecho tienes que esperar algo para utilizarlo puedes utilizarlo igual como el dinero pero es que el dinero es un bien presente pero es como lo puedes utilizar igual pero a ver la deuda pública estadounidense o la alemana cotiza a tipos negativos es decir ya no es que sea perfecto en el sentido de que cotice a la par es que cotiza con prima por tanto es súper perfecto plus cuán perfecto entonces no sé porque no es dinero si cotiza a la par porque no es dinero los sustitutos monetarios se utilizan es dinero tú quieres decir que los depósitos del santaneano son dinero es que entonces me estás mezclando definiciones porque si algo que se utilice como dinero es sustituto monetario perfecto entonces muchas cosas pueden ser sustitutos monetarios sin cotizar a la par y si y si algo que cotiza a la par son secondary medium of exchange medios de intercambio secundario vale vale y que un money market mutual fund puede ser vale y eso son bienes presentes no son bienes futuros a lo mejor hay algún bien presente la plata es un bien presente pero pero el hecho de que utilices un activo financiero como sustituto más o menos cercano del dinero no lo convierte en bien presente no pero yo creo uno de los errores más grandes de 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 hayek en esta de nacionalización del dinero ha sido decir el dinero es como atractivo de de diferentes grados grados de dinerabilidad ¿no? porque el dinero es el medio de intercambio el intercambio comúnmente aceptado y luego hay como me dice unos sustitutos secundarios que fluctúan pero no son considerados como el medio de intercambio comúnmente aceptado pero ¿bien presente o no? ¿el cual? los medios secundarios pues eso tendría que pensar cuando se utiliza como medio de intercambio a lo mejor sí pero es que la respuesta es que ahí hay la contradicción la respuesta es pues dependerá habrá medios secundarios por ejemplo la plata que sea un bien presente porque no tiene contrapartida y si se utiliza como medio secundario de intercambio pero tú defineslo como contrapartida claro porque a ver algo que es una promesa de pago en el futuro no es un bien presente es algo que se realiza en el futuro para que algo sea un bien presente aparte que la definición a mí de bien presente y bien futuro no me gusta pero para que tenga algo de coherencia es algo que no tiene contraparte y que es utilizable en el presente sin esa contraparte es un activo real vamos definición pero los utilizables usan este dinero vamos a activo real activo financiero así se acaban los problemas vamos a terminar la transmisión pero no puedes ver el problema es difícil es difícil aquí poner fin dice madre mía un segundo dice si definimos activo real y activo financiero no puedes ver el problema de la reserva fraccionaria hombre claro ya sé que se os cae toda la explicación de la reserva fraccionaria si hablamos propiamente con los términos ya lo sé por el debate continuará ahora fuera de cámara vosotros creáis el problema con una definición equivocada bueno aquí se planteó un debate y habéis tenido debate lo habéis visto que es que seguirían aunque sí claro Juan Ramón Rayo Filipe Bagus y Manuel Polavieja muchísimas gracias por venir aquí a la Universidad Francisco Marroquín en este comienzo de estas jornadas que esperemos que tengan duración y continuidad gracias por ser tan francos utilizar buenas artes en el debate porque es un debate de calidad y de altura como no se esperaba de otro modo y nada os desplazamos aquí para el siguiente encuentro muchísimas gracias gracias gracias